Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos en esta linda serie que es Recordar es Volver a Vivir. Y hoy les voy a presentar algo muy bonito que yo sé que todos ustedes van a disfrutar. Así que cuanto antes les paso el video y empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Cepeda y el día de hoy les voy a enseñar a tejer algo muy especial, muy bonito. Van a ver qué les va a gustar. Quédense conmigo, no salgan. Prepárense un café. Vamos a platicar un ratito y a tejer. Miren, para iniciar tejiendo este saquito vamos a hacer un nudito así. Vamos a meter una de nuestras agujas. Tiene que ser un hilo de lentejuelita y un hilo de cintilla. Y vamos a montar 50 puntos. Miren, para que no tenga problema de que le sobra hebra o les falta hebra, vamos a montar así de esta manera nuestros puntos. Metemos acá, sacamos y subimos. Sin sacar nuestra aguja. A ver, sacamos y subimos. Sacamos y subimos. Ya ven qué fácil. Nos va quedando muy bonito nuestros puntos. Nos va quedando el nudito que va aquí. Y así ya no estamos con el problema de que nos faltó hilo o nos sobró hilo. Miren, ya tengo mis 50 puntos montados. Ahora vamos a tejer la primera vuelta. Vamos a tejer un derecho y un revés. Toda la vuelta. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Al terminar volteamos y la siguiente vuelta la vamos a tejer al contrario. El primero se pasa sin tejer. Si este es revés, lo vamos a tejer como derecho y el derecho lo vamos a tejer como revés. Esta se llama puntada de arroz. Pues con esta puntada vamos a tejer un lienzo grande que mida más o menos como metro y medio. La tienen que echar ganas, amiguitos, porque sí es algo larguito, pero va a ver que con ese lienzo nos va a quedar como un rectángulo. Y con ese lienzo vamos a poder formar nuestro saquito. Miren, ya tengo mi lienzo grande. Más o menos es de un metro y medio. Vamos a rematar nuestros puntos. Tejemos dos, acuérdense, tejemos dos y lo regresamos. Tejemos dos y lo regresamos. Ya terminé de rematar mis puntos, entonces ahora vamos a sacar la mitad de nuestro lienzo. Con mucho cuidado sin jalar para que no se nos haga uno más grande que el otro. Bueno, vamos a sacar la mitad. Esta sería mi mitad, entonces ahí marcamos. Son sus marcadores, vean qué prácticos. Ahora, de la mitad vamos a volver a sacar la mitad, que sería la cuarta parte. Aquí la tengo, miren, esta es la cuarta parte. Ahora, de la cuarta parte, la mitad, otra vez sacamos otra mitad. Tienen que tener cuidado, amigas, no se me vayan a equivocar. Bueno, pues esta mitad de acá es la que vamos a coser. Y este de acá, esta va a ser nuestra manga, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Acuérdense que cuando van tejiendo su lienzo, deben seguir contando que tengan siempre sus 50 puntos. No se vayan a equivocar, porque hay personas que me han acabado hasta con 40, 37 o con más. También me los hago mentalitos grandes, cuidando que siempre tengan sus 30 puntos. Entonces, esta parte y esta parte es la que vamos a coser. Aquí yo la voy a unir. Ahí está. Los inicios. Con la mitad. Con una agujita de canevá. Vamos a cortar un pedacito de cintilla, únicamente para que no se nos atore con la de la secuela. La vamos a ensartar y vamos a coser de aquí para acá. ¿Sí? Miren, vamos a coser de esta forma. Y aquí ya le metí mi hilo. Le vamos a hacer un nudito. Y entonces vamos a coger un punto de acá. Y uno de este lado. Para que no nos quede borde ni nos quede feo ahí nuestra costura. Uno de este lado. Y uno de este lado. Y así vamos a coser de aquí hasta acá. Hasta donde pusimos nuestro otro segurito. Desde aquí a acá. Y esa va a ser nuestra espalda. Miren, ya terminé de unir mi saquito. Entonces va a quedar bien chistoso. Estos van a ser nuestros hombros y los hoyos de aquí nuestras mangas. Así ya podemos quitar. Ahora le vamos a dar un terminado a todo alrededor de nuestro saquito. Le vamos a poner una orillita de gancho para que se vea elegante. Miren, esta es la otra manga. ¿Sí? Pues les voy a enseñar a tejer la orillita de gancho para que luego les enseñe cómo quedó. Le vamos a poner algo muy discreto porque este es un chaleco muy elegante, muy bonito. Además con la lentejuela y todo. Vean qué bonito se ve el tejido. Entonces ya no es necesario ponerle muchas cosas porque se va a ver muy cargado. Miren, para la orilla vamos a hacer esta puntada. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Si quieren le pueden poner espuma de mar o unos abanicos o algo. Pero acuérdense que hay que hacer las cosas diferentes. Yo voy a ponerle cuadritos. Si le hice tres cadenitas, dejo dos puntos y en el tercero hago un macizo. Luego tres cadenitas y sobre este macizo le pongo tres macizos. Ahí va uno, dos y tres. Otra vez dejo dos espacios y acá un macizo. Este macizo háganlo apretadito porque si no luego queda muy patón. Pretadito o háganlo de dos sacadas como ustedes quieran. Tres cadenitas y ponemos nuestros macizos sobre este. Vamos a poner tres macizos o baretos como dicen allá en Oaxaca. Les mando un saludo a mis amigas de Oaxaca. Acuérdense que ya me lo voy a estar en Querétaro, amigas. Voy a estar 13, 14 y 15 de febrero del 2015, acuérdense. Ahí en el Hotel Real de Minas. No me vayan a dejar solita. Voy a llevar muchos materiales nuevos y cosas muy bonitas. Y luego de ahí me voy a Veracruz, allá a Boca del Río. Voy a estar en 23, 24, 25, Boca del Río, Veracruz, acuérdense, 2015. Nos vamos a pasar padrísimo, van a ver. Miren, así. Van quedando todos sus cuadritos. No se les olvide que pueden pedir sus estambres. Acuérdense que yo vivo aquí en Puebla y tenemos un negocio de estambres. Entonces, mucha gente me habla y nos piden sus materiales y se los enviamos. Llegan hasta la puerta de su casa. ¿Sí? El teléfono es, la LADA es 222 y el teléfono es 242-1206. Ahí me dicen, quiero para este video o para el otro. Y ya, nos hacemos su cuentita, nos depositan. Y al otro día ya tienen ustedes su material en su casa. Así le vamos a hacer todo alrededor. Al finalizar su vuelta, ya nada más le vamos a hacer... Mira, aquí puse dos juntos. Ya nada más le vamos a hacer un deslizado aquí. Ahí, no se deja. Deben ir tejiendo sus dos hebritas, acuérdense. ¿Sí? Aquí ya le vamos a cortar. Y vamos a hacer una cadenita. ¿Sí? Y ya este hilito lo vamos a entrelazar. Vean, nos queda muy bonita nuestra orilla. Moderno y bonita. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo en las mangas. O en las mangas ya nada más le pueden poner algo sencillo. Como si fuera una vuelta de cangrejito aquí en su manga. ¿Sí? Entonces vamos a amarrar nuestros hilitos. Y vamos a empezar a tejerlo. Miren, en la manga vamos a hacer medio punto. Nada más que lo vamos a hacer así bien flojito, amigas. Porque si no, ahora vamos a apretar. Y luego nos va a apretar. Nos va a quedar muy justo y se va a ver fe. Al terminar aquí hacen un punto deslizado. Una cadenita para sellar su vuelta. Y entonces empezamos a tejer nuestro cangrejito. Pero acuérdense que es tejido hacia atrás. Miren. ¿Ya vieron? Sí. Y esta que les queda una puntita muy bonita, miren. Les van quedando como nuditos. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en las dos mangas. ¿Qué tal? ¿Verdad que está precioso? No, no saben. A mí me fascino. Estoy feliz, feliz, feliz. Me encanta, me encanta tejer. Les voy a dar un aplauso casi, casi. Quedó bien bonito. Esto ya vieron de una tira lo que pudimos formar. Está bien padre. Vean, se forma como una solapita. De atrás les voy a enseñar cómo queda detrás. Miren de atrás qué bonito queda. Me encantó la punta. Me encantó el escambe. Me encantó todo. Me encantó tejerlo. Fíjense que hay personas que no les gusta tejer con dos agujas. Entonces pueden, el lienzo grande lo pueden hacer en gancho, ¿no creen? Imagínense, hasta en un telar, las personas que no les gusta que hacen lienzos largos, así como un chal para con el telar, pues también lo pueden hacer. Es bien bonito, está padrísimo. Me encanta. Pues espero hayan disfrutado mucho esta prenda. A mí me encantó también tejerla hace tiempo y qué bueno que se las volví a presentar porque yo sé que ustedes también lo van a disfrutar. Quiero desearles un feliz año nuevo. Que este año que empieza, que venga con muchas, muchas cosas buenas y nuevas. ¿Sí? ¡Gracias!